Música ¿Quién está ahí? ¿Te sentís bien? ¿Abrí la puerta, por favor? Sí, sí, ya estoy bien ¿Te sentís bien? ¿Abrí la puerta? Noelia Vení que vamos a llamar a tu mamá Ayer también te sentías mal, ¿no? ¿Y hace cuánto que te sentís así, Noe? ¿Por la noche podés dormir o no? ¿Por la noche podés dormir o no? ¿Y cómo va el apetito? ¿Te provoca comer? ¿Y las chicas de tu curso, María, Constanza, salís con ellas? Señora Torres, ¿cómo le va? Habla la licenciada Volpe del colegio de Noelia A los 15 años, Noelia Torres no es igual a todas las chicas de su edad Sus días en el colegio transcurren entre continuos malestares físicos y una extraña soledad Cuando me llamaron, enseguida fue al colegio, me atendió la maestra primero de ella La cual me dijo que Noelia no la veían bien, que no la veían, o sea, como una nena de la edad de ella que tenía que ser, de estar integrada, de estar feliz Entonces ahí me mandaron con el grupo de gabinete psicológico de la misma escuela Mire, Fabiana, hace mucho que estamos observando a Noelia Por un lado nos llama muchísimo la atención, nos preocupa su estado de salud Y por otro, la conducta en clase ¿Tiene algún problema en casa ella? ¿Algo que usted sospeche que le esté pasando a su hija? No, 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 problemas no Aunque a veces sí la vemos un poco rara Tiene actitudes, como por ejemplo no quiere comer No quiere venir al colegio Le preguntamos si nos dice que está cansada, que no tiene fuerzas ¿Intentaron hablar con ella? Noe, ¿qué te pasa? Mi hijita, ¿estás bien? ¿Quieres que en casa hablemos? En casa vamos a hablar, hijita, no te preocupes Cuando salimos del colegio, y ahí le pregunté a Noelia lo que le pasaba Y Noelia me mira y no entendía nada No entendía nada porque no podía hablar Los párpados los tenía caídos No podía ver bien Se acostó y la agarró como un desmayo ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! No, no, no. Ya ahí empezaba a tener vómitos continuos todas las mañanas. Era levantarse y vomitar, levantarse y vomitar. Le habíamos hecho estudios de todo tipo, pero no, no daba nada, no salía nada en los estudios. Noelia, cambiate, por favor. Bueno, la he revisado, se le han hecho todas las pruebas posibles y la niña no tiene nada. Está totalmente sana. ¿Y la radiografía, los análisis? Nada, todo se ha revisado, habría que buscar otros especialistas, buscar otras alternativas. Se le hizo una ecografía en todo lo que es parte abdominal por los vómitos. En ese mismo momento se le hizo, se le practicó análisis de sangre, electrocardiograma y nada más que eso. Y así nos volvimos a casa, sin diagnóstico alguno. Buen día. ¡Gracias! Si mía ruidos y olores también, ruidos más que nada. Noelia olía como una persona mayor, se bañaba ella misma, se decía, mamá, ¿por qué tengo este olor? Y yo lo olía, lo olía a Carlos, lo olíamos todo. El olor era a una persona anciana. Le sacábamos la ropa y era el olor a una persona anciana. Chau, mi amor. Que tengas un buen día. Chau. Vamos, Noelia. Estoy yendo a la escuela. Ahora saludo a mamá. ¿Querés hacer un mensaje para la cámara? Sí, quiero decir que la pagues, que al colegio no la vas a llevar. Dale, mami. Y no te gastes todo el dinero que te di. Pórtense bien. Chau. ¿Qué le hagan puestos todos? Papi. ¿Qué pasa? ¿Puedo saltar a clase? Otra vez, noelia, con amigo. ¿Por qué no querés ir a la escuela? Estoy cansada. Muy cansada, papá, sin fuerzas. Bueno, bueno. A portarse bien. Vengo a buscar a la tarde. Vamos, no hayas clases. No quiero ir a casa, papá. No me siento bien. Pero, hija, el médico dice que estás bien. ¿Ustedes creen que estoy mintiendo? Noelia, por favor. Llego tarde de retornar. Bájate. No. No. Vamos, agarrá tus cosas. Chau. Y me acuerdo que al ratito que la dejé, me vine mal. Me vine pensando. Y habré pasado media hora y me volví. Porque mi señora me preguntó, ¿y cómo quedó Noelia? Y no le contestaba porque sabía que no había quedado bien. Y me pegué la vuelta y me fui. Pedí hablar con el director. Traté de ver a Noelia de lejos, que no me vea. Y veo que estaba aislada de todos los chicos. Si todos los chicos estaban jugando, en el arenero o donde sea, en el patio, en el recreo, ella estaba sentada ahí con la cabeza agacha mirando al piso. Entonces le dije, bueno, me la llevo. No, no, no estaba bien. Algo pasaba. Noelia tenía que estar con pares de la edad de ella, como para sociabilizarse y estar bien. Entonces, como su prima iba a una escuela de modelos que tenía teatro y la teníamos a cinco cuadras de casa, dijimos, qué suerte. Puede estar con la prima y tienen teatro, que era lo que nos recomendaban a nosotros como papás, para que ella se sociabilice mejor. Vamos, Noe, que esto seguro te va a gustar. Vamos, Paola. Un poquito, giró un poquito. Eso. Perfecto. A ver, pasa a Noelia. Vamos, dale. Respiró un poquito. Eso. Soltate, sonreí. Aquí, aquí. Las clases de modelaje ayudan a Noelia a cambiar la oscuridad de sus días. Todo parece haber vuelto a la normalidad. Eso. Mami. Se llegué. Después de esforzarse en tratar de superar sus problemas de salud, Noelia regresa a casa y se encuentra con una terrorífica imagen. Tenía como la boca abierta y los ojos medio cerrados. Porque yo me acuerdo que estaba como así, mirando para arriba. Ay, fue horrible. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Cómo? ¿La hija? ¿La hija? ¿Qué pasó? ¿Me lo viste? Si no, ¿es qué hija? Están ahí, en el living. ¿Quiénes están ahí? Mi amor, no te entiendo. ¿Quiénes? Mamá, hay fantasmas en el living. Lo vi, son tres. Ay, no, y me parece que tenés mucha imaginación. No, 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 no. Es una mujer de pelo largo con dos ninitas. Bueno. Vení, vamos a ver. ¡Vení, mamá! Vení. Cuando Noelia ve a estos tres espectros, define su vestimenta, que es una vestimenta antigua. Dice, el tiempo de antes, donde están vestidas la mujer, la más grande, con pelo largo, muy largo, color negro, la cara muy blanca, uñas muy largas, negras como viejas, y las nenas vestidas antiguas. Ahora siga, papá. Quédate tranquila. Hola, Noelia. Adelante. ¿Estudiaste para hoy, no, eh? Estás bien. Papá, ¿qué es este lugar? No conozco a nadie acá. ¿Vamos para casa? No es tu escuela esta. Esas son tus compañeras. Ahí está Francisco, que te saluda todos los días, el portero. Yo nunca lo vi a ese señor. Papá, quiere irme acá. Llévame a casa, por favor. Habíamos empezado ya con psiquiatra también. Nos dijo que era trastorno de personalidad. Entonces seguimos con el trastorno de personalidad. Y a mí me dolía, porque digo, ¿cómo? Tengo una hija que está mal, que no la puedo sacar adelante. Entonces quedó como trastorno de personalidad y medicada. Pero, claro, de a poquito se fue agravando todo esto. Así que van a comer todo. Hoy cocinó la abuela. Qué rico huele. Sí, no es cierto. Así que coman todo, chicos. Bueno. Así es. Buen provecho. Gracias. Los ojos los tenía negros siempre que pasaba esto. En un momento empezó a gritar los nombres y decía que había dos ojos rojos en la mesa y se empezaba a golpear la cabeza contra la mesa fuerte. Se golpeó la cabeza como una loca. Entonces le preguntamos qué pasaba y no hablaba y seguía cada vez fuerte, fuerte, fuerte hablando y me tira a la mesa, me tira a toda la mesa, cae en los platos, cae todo un enchastre, tira todo y mi mamá, no, ni, no, ni, ¿qué te pasa? Y cada vez ese idioma más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que hace boom y se desmaya. Toma la pastilla, hija. La medicaron con clonazepam para los ataques de pánico, para los nervios, pero a ella no le hace absolutamente nada. Bueno, descansa. ¿Y? ¿Se durmió? Sí, se durmió enseguida. Me preocupan unas manchas que están ahí en la pared, ¿las viste? Sí, sí, no sé qué son, la verdad que es raro porque en la casa no hay humedad. Sí, pero están ahí, hay que hacer algo. Anda y fíjate. Mañana, mañana a la mañana me fijo. Y en el comedor de casa, una sombra pero muy veloz. Alguien como que se movía en forma veloz, no tranquilo. Entonces yo digo, son los chicos. Hasta yo ya estaba enloqueciendo realmente. Matías. Chicos, se van a jugar afuera. ¿Vamos por los bichistas? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mami! La familia Torres comienza a verse afectada por las extrañas visiones que rodean a Noelia. Mientras sus padres atribuyen las causas a su salud, los hermanos de la joven empiezan a presenciar imágenes aterradoras. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa, chicos? Hay una señora muerta afuera, te juro que la vimos. Me dicen, mamá, mamá, hay una señora dentro de la casa. Hay una señora que nos sacan la mano y el brazo y se ve como muerta. Estos niños están mirando mucha televisión. Fabiana, ya te lo he dicho, ¿eh? Bueno, pero igual es tarde, chicos. Vayan a guardar las bicis. Voy a buscar mi cámara. ¿Para qué? Para grabar el fantasma. Así me creen. Te creo, Mati. Te creo. Bueno, mejor vayan a sus cuartos. ¿Y? ¿Tiene arreglo? Y es demasiado grande. Te dije, Fabiana, mil veces te dije que ventilara la casa. Cuando aparecían las manchas en la pared, retaba a mi esposa, porque como una casa grande, fría, prendían las estufas y las dejaban prendidas. Entonces, sea lo que sea, las paredes agarran humedad. ¿A vos te parece echarme la culpa de todo lo que pasa en esta casa? Noelia, que está enloquecida. Tus otros hijos, que dicen que eran muertos. Las paredes se llenan de manchas. Todo es culpa mía. Era como que estábamos destinados a que la casa esté así, oscura, triste, porque con esas manchas realmente se veía así. Oscura y triste la casa. Perdón, mi amor. Estoy mal. Casi no duermo pensando en qué es lo que le puede estar pasando a Noelia. Encima, las cosas en el negocio no están bien. ¿Cómo que no están bien las cosas? No sé, inexplicablemente nos cierran las cuentas y... Y si la cosa nos repunta, voy a tener que cerrar pronto y retorar. ¡Pagáte, señorita, que te podés caer! ¡Es mi peridosa! ¡Por favor, te lo pido por Dios! ¡Pagátele ahí! ¡Ena, por favor! ¡Ena! ¡Para, para, para! ¿Y si me tiro a vos? Noelia, te estoy hablando en serio. Por favor, no te tires. Quédate ahí. ¿Y si no bajo, qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡A que no te animas a pegarme! No, no, no te voy a pegar. No te voy a pegar. Pero lo que estás haciendo no está bien, Noelia. Están los ojos.